Hoy en TBS Noticias, alcalde de Tatahuicapan, Veracruz, explica el por qué dejaron sin agua a casi un millón de habitantes del sur del estado. Reportan fuertes lluvias para el fin de semana en la región sur del estado de Veracruz. El sector salud de Minasitlán, Veracruz, exhorta a la ciudadanía a cumplir con su calendario de vacunación. Cerezo de Acayucan, Veracruz, recibe apoyo por parte del DIF Municipal. Esto y más hoy en TBS Noticias. Acaba de ver usted los avances de lo que está ocurriendo en el sur del estado de Veracruz. Mientras tanto, iniciamos con la información. Fíjese usted que el alcalde del municipio de Tatahuicapan, Veracruz, aclara la razón por la cual fue cerrada la presa del Yuribia. En la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, se realizó rueda de prensa por parte del alcalde de Tatahuicapan, Veracruz, Esteban Bautista Hernández, quien mencionó que el pasado 7 de abril del presente año tuvo una reunión con el gobernador del estado del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, donde se firmó una minuta, la cual no se ha respetado, motivo por la que decidieron cerrar la presa del Yuribia en días pasados. Nosotros nos reunimos el pasado 7 de abril con el señor gobernador del estado, en donde aquí traigo el documento con la firma del señor gobernador del estado, donde me aprueba los tramos pendientes. El asunto de Tatahuicapan, bueno, es un caso de que nosotros gobernamos con la gente, convocamos una asamblea pública, y yo le advertí al diputado federal Antonio Benítez, de que lo que la gente decidiera, nos acataríamos a ello, ¿no? Por otra parte, Esteban Bautista Hernández dejó en claro que lamenta mucho la situación, ya que el gobernador del estado ha sido un hombre atento a las peticiones de las comunidades, y que debido al mal trabajo que realizan sus intermediarios, falló a la palabra que hizo a su persona. Yo lamento mucho, porque el gobierno del estado ha sido un hombre muy atento a las necesidades de todas las comunidades, y que en esta ocasión, por intermediarios, falle ese acuerdo que hizo con su servidor. Reconozco también aquí la disponibilidad del diputado federal Antonio Benítez Lucho, un amigo que siempre ha estado, pues, en contacto con todos nosotros, del que se haya presentado allá en el Yuribia, y poder destrabar el asunto. Cabe señalar que el alcalde de Tatahuicapan, Veracruz, dejó en claro que ellos no han hecho negocio con el agua potable, solo que llevan 26 años en el olvido, tomando como pretexto el Yuribia para poder bajar recursos del estado. El que Tatahuicapan no es el que ha hecho negocio con el agua. 26 años han pasado, 23 años en el abandono total. Entonces, en estos últimos años de administración, si hemos tomado como punto de referencia, como punto estratégico el Yuribia, para que bajan unos recursos, porque vemos que las autoridades están acostumbradas a mentir. Para TBS Noticias, tvsureste.com